Hola, gracias por venir, gracias también a que nos acompañan en la plataforma de Flaxo Virtual. Mucho gusto, mi nombre es Ana Miranda y soy coordinadora del área de Sociedad y Vida Contemporánea de la Flaxo Argentina. Estoy aquí para darle la bienvenida en nombre de las tres áreas que organizamos esta actividad, entre ellas el área de género, el programa de Flaxo Virtual con una población muy comprometida con estos temas y el programa Juventud que pertenece justamente al área en la que yo estoy trabajando. La idea de esta actividad es poner en debate, abrir al debate la temática sobre jóvenes, género y derechos. Básicamente la sede quiere abrir sus puertas para dar el debate de cómo los cambios que estuvimos viendo en la esfera pública, las grandes movilizaciones y la lucha por los derechos de género que vimos en los últimos años impactan en las relaciones microsociales, digamos. Sabemos que hay un cambio y que hay un cambio discursivo y que hemos tenido grandes avances en el último tiempo. Hay cierta cantidad de cosas que ya no son toleradas. Pero, ¿qué pasa el día a día? ¿Cómo se vive esto en nuestras prácticas cotidianas? ¿Ha tenido influencia en los ámbitos institucionales? Bueno, para eso convocamos a un conjunto de participantes que se desempeñan en distintas áreas. El primero y al que le vamos a dar la palabra es Patricio Chaval, quien es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Maipú. Gracias, Patricio. A ver, ¿ahí se escucha bien? Sí. Es fantástico. Muchas gracias. ¿Cuál llamás? Ana. Ana, gracias Ana. Bueno, voy a contarles brevemente lo que pasó en nuestra escuela. Mira, el 6 de agosto se suicidó un compañero. Martín era delegado de segundo año, tenía 14 años. Cuando nos enteramos, primero no podíamos creerlo, después pensamos por qué pasó, qué es lo que pasó, por qué sucedió algo así. Y por qué decidió hacer algo así fue muy duro, muy duro. Después, gracias a lo que habíamos estado haciendo durante dos años, que durante dos años habíamos estado formando un centro de estudiantes, para que no sepa, en resumen, teníamos un delegado por aula, que se encargaba de comunicar lo que pasaba en el aula y lo que pasaba en el resto de la escuela, a los cursos y a nosotros, que conformábamos la dirección, la comisión directiva. Entonces dijimos, bueno, ok, esto es terrible, lo sabemos. El tema es, ¿qué se puede hacer, qué podemos hacer nosotros para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo hacemos para que nadie más se sienta solo? Porque sabemos que, investigamos de hecho, sabemos que por cada suicidio que se concreta, hay 19 que no se pudieron concretar, personas que lo intentaron y fallaron. Sabemos también que normalmente el suicidio es consecuencia de la depresión y consecuencia de la soledad. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que nadie más se sienta solo, para que nunca más pase algo así? Y, escuchando las ideas de muchos lugares, surgió hacer una jornada, una jornada para educarnos a todos los estudiantes, profesores, preceptores y directivos acerca del género, acerca de la adolescencia, acerca de la sexualidad en general. Entonces, decidimos hacer esto, cuando llevamos y presentamos al lunes siguiente, ante las autoridades, el proyecto de hacer una jornada, nosotros te esperábamos, wow, qué bien que se hayan movido chicos, qué bien su empatía, qué bien su solidaridad, qué bien su compromiso. Pero en lugar de felicitarnos por ser así comprometidos, por tratar de evitar otras cosas así, por tratar de evitar otro suicidio, en lugar de hacer eso, se enojaron, se enojaron y dijeron, no, no pensamos darles tiempo de clases, no pensamos restarle tiempo a la educación de los alumnos para esto. Mediodía piensan, no, ¿cómo vamos a darles dos horas? Imagínense, un año de clases tienen nomás como 1500 horas. Le dijimos, mire, la verdad que nos parece importante esto. No solo que los estudiantes tenemos que aprender y entender temas relacionados al género, la depresión, la soledad. No solamente eso, sino que también los profesores, y usted mismo debe hacerlo, porque ha escrito notas, notas, cosa que es ilegal, iba contra la ley de género, le ha escrito Selena, cuando ya había manifestado, este chico, Martín, que quería que le dijeran a Martín, que quería que lo llamaran por su nombre. Entonces, al ver que la respuesta fue tan negativa, que se enojó, que no nos aplaudió, que no nos quiso permitir hacer esto, pensamos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se opone tanto a algo que es bueno para todos los estudiantes, para todos los profesores? Entonces, nos pusimos a investigar. Y descubrimos que el año anterior, Martín había venido con autolesiones a la escuela. Que el gabinete psicopedagógico estaba enterado, y que no habían hecho nada. Que un compañero de Martín fue a avisarles y no se hizo nada. Nos enteramos que había habido mala praxis. Que por la mala praxis, y por salvar su puesto, supongo yo, o por el motivo que sea, decidieron que no se haga nada, que no se hable el tema. Estoy seguro que hace dos años, sin tener delegados, sin tener un centro, sin tener nada, no hubiéramos podido hacer nada, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Pero gracias a la organización, que junto a muchísimos compañeros, de hecho aquí hay uno presente, Iván está allá, en el fondo, que nos movimos, se movieron un montonazo, logramos enterarnos de esto y logramos hacer algo. Y como nos pareció algo terrible, que no quisieran permitir hacer nada para prevenir otra cosa así, decidimos manifestarlo, expresarlo. Hicimos un hashtag, que se llamaba Recordemos a Martín, lo hicimos un sábado, lo hicimos un lunes, y esa misma semana, no, no sin luchas, por medio, nos confirmaron que íbamos a poder hacer la jornada. Un mes después del 6 de agosto. Entonces, primero que nos pusimos a armar la jornada, junto a un montón de profesores, junto a un montón de estudiantes, junto a un montón de preceptores, salió fantástica, salió increíble, de hecho, no sé si pueden poner la imagen, no, ah, no es por, está bien. Hicimos un mural, para recordar a Martín, durante la jornada se hizo un mural, se hizo un taller de marionetas, en el cual podían ser marionetas relacionadas con Martín, se hizo un taller de escritura, para que todos los chicos pudieran escribir lo que quisieran, escribirle a Martín, se dio un micrófono abierto, y tuvimos todo un día, todo un día durante el cual los estudiantes y los profesores, tuvimos la libertad de expresar lo que pensábamos, lo que sentíamos, y todo lo relacionado con lo que había sucedido. Además de esto, algo que me parece todavía más remarcable y también muy importante, es, nos contactamos con Defensoría del Pueblo, con Defensoría LGBT, nos contactamos con muchos organismos para que vengan a educarnos, para que vengan a enseñarnos las cuestiones más básicas del género, para que nadie más le vuelva a decir Selina. Vinieron, vinieron personas de Defensoría LGBT y dieron una clase espectacular. Había 300 estudiantes, ustedes imagínense, 300 estudiantes, entre 12 y 18 años, todos prestando atención, preguntando, interesándose por un tema durante más de una hora. fue algo espectacular, no pensamos jamás que iba a haber tanta unión, no pensamos que habiendo sido dos al principio, los que organizamos el Centro de Estudiantes, llegaríamos a ser 60 organizando esta jornada y más de 600 participando. Entonces, aunque fue algo, aunque fue algo terrible lo que pasó en la escuela, sirvió, sirvió para ver que todo lo que habíamos hecho tenía sentido, sirvió para estar más unidos, sirvió para que más gente se organizara, para que menos gente estuviera sola, sirvió para que, bueno, después de unas semanas, después de hecho de dos años de trabajar por esto, se reconociera institucionalmente el Centro de Estudiantes porque no se sabían todo esto de que hicimos el Centro no fue gratuito. Nos pararon, nos difamaron, no nos querían dejar funcionar, nos negaban la existencia, rompían con la Ley Nacional de Centros de Estudiantes y nadie los paraba. Nadie los paraba. Cada vez que había una reunión surgía algún problema. Había chicos que se bajaban y decíamos la pucha, pero ¿por qué? No es tan difícil, se postuló hace dos semanas y ya se bajó, ¿por qué? Nos dimos cuenta que no era que fueran solamente vagos, aunque alguno habría. Sí, pasa en todos lados. Era que es muy difícil tener la perseverancia, es muy difícil tener la fuerza que hay que tener y el amor por los demás que hay que tener para soportar todo lo que tuvimos que soportar. Que un profesor, que un preceptor te diga no existís, no podés ni siquiera decirle a tus compañeros que hoy se van a reunir, no podés hacer nada, no podés expresarte en tu propia escuela que un preceptor te niegue tu existencia, estás un holograma, ¿qué onda? Bueno, te negaban la existencia, eso pasaba como si fuera algo normal y hoy ya no pasa. Llevó dos años de lucha y fue consecuencia también de una muerte. Pero hoy, organizándose las elecciones de centros estudiantes, el jueves pasado se dio el discurso en el cual se anunciaba nuestra legitimidad y reconocimiento también de parte de la institución, hoy existimos, hoy podemos organizarnos, hoy podemos elegir a quien nos represente y hoy tenemos por fin un derecho que costó muchísimo ganar, un derecho que por ley debería haber sido nuestro desde el principio. Así que de todo lo que pasó, de todas las cosas terribles que sucedieron, me quedo yo con que al final terminamos logrando lo que queríamos. Y Martín mismo, de hecho, Martín mismo era uno de los más comprometidos delegados. Martín me acompañaba siempre a las marchas. Martín era de los primeros a los cuales llamar cuando íbamos a hacer algo. Me refiero a movilizaciones, cosas que eran poner el cuerpo. Él lo hacía. Así que, aunque haya muerto, aunque haya muerto, nosotros nos sentimos responsables por eso, como compañeros, no hicimos lo necesario para pararlo, yo lo conocía. Aunque haya muerto, al final, nuestras ideas y nuestros derechos prevalecieron. Y hoy somos un centro de estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Lo agradezco. Damos la hora de la palabra a Jessica Baez, que es una investigadora de la casa en temas de género, justamente del área de género y sociedad. Y también pertenece, es investigadora del CONICET y de la UBA. Buenas tardes. Hola a todos, a todas. Gracias, gracias por el armado de este panel. Como parte de la casa, como parte de la casa y como por fuera de la casa en mis múltiples exposiciones, siempre es un gusto encontrarse y encontrarse con un auditorio, con gente para discutir y encontrarse en la virtualidad también. Así que agradezco la posibilidad del espacio. Volvemos para atrás. Para el encuentro de hoy con esta pregunta tan potente y tan interesante, si podemos hablar de nuevas formas de lucha y conquista de derechos, en estos días me detenía a pensar lo nuevo en clave de qué y tratar de proponer como dos cuestiones en principio. Por un lado, poder pensar las configuraciones actuales de los jóvenes y la participación. A mí me cuesta lo nuevo y lo viejo porque nunca entiendo dónde está el punto de lo nuevo y cuál es lo viejo. Y en vez de dividir en nuevo y viejo, tratar de pensar las tramas en las que estas inscripciones suceden y por el otro lado pensar específicamente en qué imágenes me venían a mí para poder pensar la lucha y conquista de derechos. Y particularmente pensaba en la lucha y en la conquista de derechos en relación a la justicia de género y qué pasa y qué pasa con estos jóvenes estas jóvenes estos jóvenes que en su accionar cotidiano tratan de ampliar esa redistribución el reconocimiento la representación vivencian y ponen en juego las desigualdades y las diferencias de vivir el cuerpo y las sexualidades en un abanico muy amplio. Y es así que elegí en principio unas cinco fotos que me parecía que podían abrir más preguntas más que respuestas o certezas. Yo vengo no puedo negar mi formación inicial como pedagoga así que la participación la juventud no la puedo dejar de pensar en relación al sistema educativo y entonces me parecía interesante reponer con estas imágenes algún trazado para abrir interrogantes. La primera la primera foto es la foto que motiva abrir el debate es una foto en relación a la marcha del aborto donde claramente yo descubrí en esas marchas que ya no era tan joven porque había gente más joven ¿no? Fue como una primera descripción de encontrarme bueno hay mucha gente muy joven acá no eran las únicas pero claramente había muchas chicas muy jóvenes pasamos a la próxima y enseguida encontrarme esas chicas jóvenes la mochila ¿no? me parecía traer esta imagen esta imagen de mochila una mochila de salir de la escuela e ir a una marcha ¿no? de movilizarse de salir al espacio público con ese objeto que es tan escolar me pongo la mochila y con la misma mochila que entré a la escuela con esa mochila sigo y voy a la marcha una marcha que para muchas habrá sido la primera pero para otras habrá sido la segunda la tercera la cuarta muchas de esas chicas habían participado en Ni Una Menos ¿no? como otro hito significativo ahí traía la tercera foto de una intervención escolar hecha en la escuela Mariano Acosta el 3 de junio de 2017 ¿no? una una representación de ese Ni Una Menos de poner en el en un espacio como el patio el cuerpo para formar una frase que va mucho más allá ¿no? del dolor y enseguida aparece la imagen de Lucía Pérez como una imagen icónica en relación a Ni Una Menos y que interpeló a las jóvenes la cuarta foto que quería traer es una foto de hace unos días ¿no? es la escena de entrega de diplomas del Colegio Nacional Buenos Aires esto pasó hace muy 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 poquito unas estudiantes se ponen de frente a un auditorio para contar algo que había sido en su experiencia algo que no había estado en clave política ¿no? estuvieron 5 años transitando una institución atravesadas por el acoso esto es lo que denuncian en la carta que leen y esa experiencia pasa de una clave íntima y personal a una clave política y un ponerse de frente ¿no? un poner el cuerpo mirar para adelante y decirlo la próxima por favor esta está muy chiquita pero creo que pueden adivinar pollerazo esta foto corresponde al centro de estudiantes de lenguas vivas es del 2016 pero seguramente tengan en su imagen otros pollerazos ¿no? esta acción de usar o de llevar al ridículo una prenda de vestir típicamente femenina ¿no? una pollera llevarla más allá para denunciar por lo general detrás de los pollerazos hay una denuncia muy clara de los códigos de vestimenta y una ampliación ¿no? no solo el código de vestimenta en esta misma dirección como los centros de estudiantes motorizaron estas acciones como un actor que vuelve a estar vuelve no digo vuelve a estar en esta escena en relación con esta temática teniendo una voz muy fuerte dentro de estas discusiones y la última foto es una foto un poco más que tiene unos años más es del 2010 ella es Kelly Kelly era estudiante en Nogoyá durante todo quinto año ella va a la escuela vestida y percibiéndose travesti era su categoría con la categoría que se auto percibía y Kelly al final de año es abanderada el problema sucede cuando ella quiere ir con un lazo una colita con un lazo en el pelo y la escuela decide que no que tiene que ir vestida acorde a su nombre que figuraba en su DNI piensen que para esta época no había ley de identidad de género si había muchas normativas en el país respecto del respeto y al trato digno pero no había ley de identidad de género Kelly accede a través del INADI hace una demanda y logra ir con su moño como abanderada en el fin de curso estas cinco imágenes me parecían interesantes para pensarlas en clave de dos ópticas por un lado estas imágenes no son imágenes que salen que salen de la nada y acá es donde lo nuevo y lo viejo con varias colegas charlábamos bueno que estas imágenes son una lucha con varias temporadas no es la primera temporada lo que estamos viendo también tiene que ver con una inscripción en el tiempo en este territorio que habla de cómo se fue incluyendo la educación sexual la perspectiva de género en el ámbito educativo y en ese en ese punto quería señalar tres hitos nada más cortito porque ya me imagino que voy a tener que cerrar voy bien voy bien en 1991 tal vez como una marca y un hito muy importante para pensar cómo llegamos a esta participación hoy se crea el PRIOM que era el programa el programa de igualdad de oportunidades para las mujeres el PRIOM se había puesto dentro del ministerio de educación la tarea de remodelar modificar reformar los CBC los contenidos básicos comunes el piso común de contenidos en ese piso común de contenidos este este programa que fue coordinado por Gloria Bonder y por Graciela Morgade marcó un hito en querer instalar dentro del currículum la palabra género reemplazar la palabra la familia por grupo familiar romper con las frases los hombres por varones y mujeres desde ya que una lectura hoy haría que quisiéramos modificar algunas cuestiones pero para la época era una avanzada una avanzada tal que no duró mucho en 1995 el PRIOM finaliza luego de que Argentina en la cuarta conferencia de la mujer en Beijing vota negativamente a la plataforma de acción luego de eso el programa tiene una vuelve para atrás esas discusiones esas discusiones de inclusión dentro de la currícula vuelven a aparecer en el 2004 en relación a la educación sexual integral en Ciudad de Buenos Aires y finalmente se logra plasmar una ley en el 2006 a nivel nacional primero con la ley 2650 y luego con en la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones que fueron aprobando sus leyes en particular estas discusiones y estos hitos no dejan de estar marcados a su vez por otra escena pedagógica muy importante que fueron los encuentros nacionales de mujeres acabamos de volver de uno de ellos y si no hay una escena más pedagógica que miles y miles y miles de mujeres encontrándose en un punto de una ciudad a discutir debatamos donde hay otra escena pedagógica de debate escena de la cual se construye la campaña nacional a favor del aborto campaña que puso a la educación en un eje primordial para la discusión la otra óptica que quisiera traer después de estos hitos muy cortitos es poder pensar cómo las políticas públicas organizan estos escenarios de participación y no puedo dejar de mencionar los desbordes que trajo la ESI y la trama legislativa que organizó esos desbordes tener educación sexual integral más allá de cómo simplemente es un piso es un piso del cual correrse cuando además hay matrimonio igualitario cuando además tenemos la identidad de género cuando además tenemos violencia cuando podemos trabajar en torno a la violencia de género y en los protocolos estamos en un momento de trabajo muy fuerte con los protocolos cómo entender esta participación pudiéndola entramar en estas varias series y en estos desbordes para cerrar tengo dos dos imágenes hoy una suerte de yapa de hoy a la mañana con la cual me levanté hoy la primera es una app la app se llama Crecy si tienen celular pueden entrar ahora al play store acá hay wifi libre y pueden bajársela es una app que crearon estudiantes en una escuela secundaria en el taller de informática con su profesor y es una suerte de preguntados de educación sexual 250 preguntas totalmente adictivo la imagen dos no lo conocíamos pero lo conocimos yo al menos no lo conocía pero hoy lo conocí es Iñaki de arte masa Iñaki ganó la medalla de oro en bicicleta en los Juegos Olímpicos de la Juventud y es de Tierra del Fuego la senadora Miriam Boyadijian senadora de de su misma jurisdicción lo felicita por Instagram ¿no? lo saluda y habla de acá está de los logros y el deporte y lo maravilloso de que un joven se dedica al deporte que contesta que postea Iñaki legalicen el aborto y los derechos de todos la senadora había votado en contra hablemos de cómo participan los jóvenes muchas gracias bueno toca ahora las palabras de Sergio Balardini nuestro invitado de la izquierda bueno Sergio es también un investigador de la casa es psicólogo hizo una maestría en administración pública es especialista en adolescencia juventud y políticas de juventud y es director de proyectos de la fundación Fritz Eber bueno además de ser un fundador del programa juventud de la Flaxo y un gran amigo bueno gracias Ana y por la invitación sumamente interesante escuchar las palabras que tienen el presente porque ayuda a construir el encuadre en todo caso y mi intención más que nada era poder hacer algún comentario quizás no más que eso más cerca hacer algún comentario sobre lo que recién mencionaban porque porque creo que tenemos una una preocupación todos más allá de las figuras específicas de los temas que se presentan y es acerca de cómo intervenir para en principio intentar evitar que estos casos sucedan pero al mismo tiempo generar ciertos procesos que permitan un trabajo más consistente probablemente eso requiere la surgencia de corto plazo y una construcción más sustentable de mediano y largo plazo y la participación de muchos actores y en el diálogo de muchos actores esto también se hace difícil muchas veces iniciamos en temas sensibles conversaciones que gustosamente las terminamos entre los que pensamos igual y esa es una dificultad muy grande de la cual nos enteramos no sin enojo el día después creo que estos últimos días están habiendo algunas conversaciones sobre estos temas también frente a la sorpresa de que una sociedad que había transcurrido por determinados caminos como como la brasileña de pronto aparece Bolsonaro y no por Bolsonaro no puede ser cualquiera sino una importante cantidad de sectores sociales seguramente no fascistas en el sentido tradicional no se trata de eso pero con una serie de rechazos muy profundos entre otras ciertas cuestiones culturales que muchos suponemos que ya están no digo superados pero son parte de la agenda están instalados y que en todo caso lo único que da es continuar pasos de avanzada y progreso en relación a estos temas y la verdad que no es necesariamente así mi impresión es que en algunos casos seguimos siendo minorías los que estamos con cierto convencimiento alrededor de variados temas los más sensibles en lo mejor de los casos bajo ciertos encuadres y contextos logramos construir alguna mayoría circunstancial se modifica ese contexto volvemos a ser una minoría creo que tal vez me gustaría que esto pudiera ser motivo de discusión en todo caso no de aceptación pero sí de quitarnos por lo menos esa impresión de que avanzamos a ciertos puntos que llegaron a consolidar algunas cuestiones que no tuvieran que no que difícilmente tuvieran retroceso o bien que hay no sé algo ya sólido y creo que nos tenemos que hacer esa pregunta en mi impresión no estamos tan avanzados como suponíamos y necesitamos iniciar o retomar conversaciones con mayor profundidad y no solamente entre los que estamos convencidos de alguna manera también hay que buscar establecer otro tipo de diálogos y ampliar la conversación eso por una parte más desde pensar la sociedad a la cultura la otra cuestión que me preocupa mucho es el tema de la institucionalidad un poco todo lo que vos comentabas porque ahí la institución nos traiciona podríamos pensar entonces ¿cuál es el grado de sostenibilidad? ¿cuál es el grado de convencimiento de convicción? ¿dónde está efectivamente la institución cumpliendo aquello que supuestamente ya hay ciertas normas o reglas que las llevan a tener que cumplir o andar ciertos caminos y no sucede ¿sí? y no sucede entonces también ahí la pregunta ¿por qué tareas hacer en relación a las instituciones? pensar siempre todo esto miren cuando hablamos de ciertos temas decimos sí se trata de cuestiones dinámicas cuestiones en relación ahora después hablamos de las instituciones y cuando son temas que a nosotros nos resultan muy simpáticos suponemos que están instalados y no tampoco está instalado definitivamente sigue siendo relaciones en tensión dinámicas y no están resueltas de un día para siempre también en las instituciones requiere eso un trabajo continuo permanente ¿sí? y ahí creo que también me pregunto por el tema de los derechos ¿sí? por el tema de la la conquista la ampliación de derechos la consolidación y todo el tema por ejemplo de los escraches también que vos mostrabas algunos ¿no? que también tienen que ser motivos de puesta en cuestión de polemizarlos y de no estar inmediatamente de acuerdo ni por supuesto inmediatamente en el rechazo ¿sí? y que debemos en todo caso problematizar porque un escrache puede ser tanto ampliación de derechos y en ese sentido profundamente democrático pero también puede ser autoritario y antidemocrático ¿sí? entonces no hay un siempre definitivamente los escraches son buenos cuando se trata de tal o cual tema ni por supuesto no deben realizarse porque tal o cual cosa habrá que ver en cada caso pero lo que me importa es que creo que es un tema que tiene que estar puesto sobre el tapete tiene que ser un tema puesto al debate a la conversación y a la discusión porque en realidad uno debería hasta pensar eventualmente el éxito de los escraches debería ser la desaparición de los escraches ¿sí? porque ¿cuál sería el éxito? que las instituciones se hacen cargo ahora obviamente cuando las instituciones no se hacen cargo en ese caso ir por un escrache es tratar de buscar cumplimiento de derechos donde la institución no hace ese cargo entonces desde ese punto de vista sería intervenir para una ampliación de derechos pero cuando efectivamente las instituciones se hacen cargo entonces ¿cómo el escrache puede ser útil? en un caso no en otro puede ser democrático en uno y ampliar derechos y en otro caso puede ser autoritario y antidemocrático y hay que discutirlo no hay que asumir ninguna de estas posiciones a priori sino que requiere discutir cada caso porque lo que necesitamos es construir institución necesitamos que estas cosas no vuelvan a suceder el escrache en general es para el día después ¿sí? y lo que necesitamos es que no pasen ahora para que no pasen tenemos que tener mucho trabajo en las instituciones y no solo y la presión permanente de la participación social en este caso chicos chicas jóvenes mujeres y varones creo que hay que hacer un trabajo muy intenso sobre varones jóvenes y que también eso me genera muchas dudas si lo estamos teniendo en agenda en los términos que requeriría ser puesto en agenda entonces por un lado estas cuestiones no se puede admitir las cuestiones que vos planteabas el desgaste por parte de los adultos las adultas la institución eso no puede permitirse efectivamente eso tiene que ser denunciado con la expectativa de que después no haya que denunciarlo y que no sucedan las tragedias que te llevan a pensar que nuestra sociedad es tan habitual que tengamos que pasar por la tragedia para poder construir institución y ya es suficiente y ya es bastante y poco más sobre el tema de participación que vos señalabas yo sabés que veo algo muy parecido y que hay una nueva subjetividad muy sostenida en los cuerpos en la expresión de los cuerpos y la fusión de los cuerpos vos mostrabas allí algunas figuras algunas cosas que sucedían a mí me recordó una experiencia que que es un producto en realidad es una o no digamos es hay unas chicas que están haciendo una revista que se llama Mi gesto punk con A punk con A que son poetas feministas en general disidentes en términos sexualidades una revista extraordinaria extraordinaria si salió un par de entrevistas en los últimos días suplementos de páginas y algunos extraordinarios Mi gesto punk búsquenlo en internet bárbaro y estas chicas hacen una editorial que es maravillosa porque cuentan el último diciembre del año pasado entonces ellas van contando que están haciendo poesía son poetas además básicamente son poetas y después de tener esas reuniones como poetas van a la marcha en contra de la reforma previsional que ahí se encuentran con los palos y humos que corren en relación que van a buscar alguna clínica a ver si hay gente amigas y que se yo y están ahí se bancan todo eso y ellas dicen y ahí de verdad nos tuvimos que bancar la policía que nos corría y bla 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 aunque dicen ahí que es no más importante que la policía mental digamos de cada quien tenemos dos policías la interior y la exterior y dicen bueno corrimos y después de eso fuimos para Devoto a tomar cerveza y a leer poesía ¿sí? y en realidad si uno se pusiera a mirar con lentes viejos se encuentra tres escenarios diferentes porque uno es el escenario de las poetas el otro es el escenario de la sexualidad y el otro es el escenario de que te corran a palos reales la policía de verdad en la plaza de congreso ¿sí? y no estas chicas transcurren de la mochila de la escuela ¿sí? de la mochila de la escuela a la marcha estas chicas transcurren de la poesía a la marcha a los palos a después de tomar cerveza y a seguir con la poesía y el último punto que me parece también que quizás tenga que ver con lo que vos planteás no sé vos podrías decir una sensación de participación yo le pongo este término pero no significa mucho eso transfronteriza transfronteriza ¿sí? que no se encuadra rígidamente como antes y que puede participar estando acá o estando allá o estando de otro lado ningún lugar específico salvo algunos muestros ningún lugar condena ¿sí? sino más bien que se puede ir en flujo de uno al otro entonces puede participar de este sitio no hace falta que tenga que tener la organización de no sé qué para estar encuadrado en tal no se puede ir de la mochila de la escuela a tal lugar y capaz que nos organizamos con tal grupo y capaz que vamos al otro y si nuestras amigas están bajo tal bandera vamos a estar pero si están en el otro también vamos y no pasa nada y hay como una sensibilidad que traspasa fronteras que si querés aunque entiendo tu mirada sobre cómo plantear viejo y nuevo pero pero que lo viejo no 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 estaría afín a eso o estás acá o estás allá lo mismo o sos poeta y no sé qué o te vas a que te rompan a palos y estás corriendo pero las dos cosas y saliendo una vas a la otra no si estás encuadrado acá o encuadrada acá estás acá pero no en el otro lado y si ojo con tal bandera correte porque te van a identificar con eso no, no pasa nada estoy con mis amigas todo bien y acá pudiera el otro algo de eso en donde se prioriza lo efectivamente que debe ser priorizado y no lo secundario pero que para nosotros de nuestra generación era lo prioritario bueno algo de eso me parece tan juego que tiene que ver también en términos clásicos mucho más por el saldo resolutivo de las cosas que por el saldo organizativo en los viejos términos ¿no? bueno eso es lo que me parece que podía aportar con eso bueno muchas gracias después de escuchar a Sergio entonces podría escuchar al mismo tiempo Sodasterio y Los Redondos no tendría que estar por uno por el otro perdón es el chiste chiste de veterano tendría que decir y el flaco el flaco por favor bueno por último tenemos la palabra de Juan Carlos Escobar es médico pediatra y de adolescentes ha cursado en la Universidad de París el diplomado jóvenes en dificultad y en flaco de Chile el diplomado gerencia social y políticas públicas es coordinador del programa nacional de salud integral en la adolescencia en el ministerio de salud y desarrollo social actualmente es médico del equipo de adolescencia en el Hospital Alemán de Buenos Aires y tiene un trabajo muy interesante en el tema de masculinidades así que muchas gracias Juan ¿crees que me he cambiado? si voy a priorizar algunas cosas así no se me va el tiempo bueno hola muchas gracias por la invitación la verdad que para mi es un honor estar acá y contarles digamos algunas de las ideas o cuestiones que venimos pensando desde el programa de adolescencia que tiene una cierta continuidad en la gestión desde el año 2010 hasta la actualidad hoy en un ministerio devenido en secretaría de gobierno y con esa coyuntura también y como fuimos pensando algunas cuestiones relacionadas a la salud y específicamente a la salud de los varones un poco también dando pie a lo que Sergio planteaba en relación a qué pasa con los jóvenes varones y simplemente pensar que desde muchas miradas puestas en la adolescencia como patología como crisis poder pensarlo por lo menos nosotros en el intento del diseño de una política pública como una etapa más de la vida en donde tiene determinadas vulnerabilidades independientemente de la edad en sí misma y además también del desafío de poder pensar una política que mire o que intente reflejar la realidad de un territorio tan extenso como nuestro país y con realidades sumamente disímiles porque claramente no es lo mismo la forma de transitar la adolescencia de una chica de 14 años en la Quiaca que de un chico en el Gran Buenos Aires entonces de la misma edad con lo cual esto también desde el material comunicacional hasta cómo se piensan los equipos de salud que atienden adolescentes así que esto también ha sido un desafío y sigue siendo un desafío para nosotros y por otro lado también respondiendo un poco al eje de la mesa cómo se ha modificado el marco normativo que de alguna manera garantiza la atención de adolescentes en el sistema de salud por ejemplo y cómo el código civil ha venido de alguna manera a cambiar fuertemente el panorama y esto todavía hasta el día de hoy hay un gran desconocimiento y muchos temores por parte de los equipos de salud son cerca de 7 millones de adolescentes nosotros tomamos la edad de 10 a 19 años más o menos la mitad varones a mujeres los datos que tenemos son binarios es decir no visibiliza realidades digo de adolescentes trans por ejemplo sino que tenemos varones y mujeres en el momento del nacimiento asignados de esa manera y dentro de todos los datos de salud adolescente que nosotros podemos tomar nosotros nos enfocamos en dos básicamente por un lado en los nacidos vivos de madres adolescentes es decir lo que tiene que ver con la fecundidad adolescente nosotros no hablamos de embarazos porque en realidad no se saben los números de embarazos que hay en la etapa de la adolescencia porque muchos terminan por ejemplo en interrupciones de la gestación entonces tomamos el número de nacidos vivos que se mantiene más o menos estable a diferencia de lo que se viene siempre diciendo que el embarazo adolescente viene en aumento en verdad desde la década de los 80 hasta la actualidad la curva es relativamente estable de hecho hay un pequeño descenso del 2014 ahora con la fecundidad temprana dentro de eso dos grandes grupos menores de 15 años hay cerca de 3.000 partos anuales de niñas de 10 a 14 años de los cuales el 80% son referidos como no intencionales es decir las chicas al momento del alta de la maternidad refieren no haber planificado ese embarazo y de esas el 80% no estaba utilizando un método anticonceptivo al menos lo que refieren en una estadística que se tiene que es el sistema informático perinatal que recaba el 70% de los datos de las maternidades públicas del país y el otro gran número o datos con los cuales nosotros trabajamos tiene que ver con la mortalidad adolescente y más hacia el final si me da el tiempo me voy a detener un poquitito cerca de 3.500 chicos fallecen por año en nuestro país de 10 a 19 años de esos 3.500 el 60% por causas externas lo que se conoce como causas externas accidentes suicidios y homicidios y de esos el 80% son varones es decir se mueren 3 veces más varones que mujeres en la etapa de la adolescencia hay muchos datos con los cuales uno puede trabajar o pensar o intentar diseñar una política algunos tienen que ver con las prácticas de salud sexual y reproductiva de las adolescentes esta es la encuesta nacional de salud sexual que se hizo por única vez en nuestro país en el año 2013 en donde marca el inicio de relaciones sexuales en aproximadamente 14-15 años y con un alto porcentaje de uso de preservativo por ejemplo en la primera vez de esos chicos de esas chicas digamos sabemos que uso que luego se va a discontinuar si existe una cierta estabilidad en esa pareja de jóvenes y lo que también sabemos obviamente es que la sexualidad y las prácticas sexuales están sujetas obviamente a los condicionantes socioculturales en las cuales las personas estamos inmersas con las cuales nuestras prácticas sexuales van a estar en modificación y en diálogo permanente con el contexto en el cual estamos y obviamente que esas prácticas sexuales no van a ser iguales o son diferenciales para varones o para mujeres o para quienes se identifican como tales históricamente la sexualidad de las mujeres ha sido una sexualidad más controlada más tutelada vigilada mientras que la de los varones ha sido una sexualidad mucho más activa estimulada digo de alguna manera yo tengo 43 años en mi adolescencia era bastante frecuente que un tío o un padre te lleve a tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual como práctica ritual de inicio sin preguntarme si quiero o no quiero tenerla obviamente con el denominador común que es la heterosexualidad obligatoria y hay varias investigaciones y trabajos todo esto son diferentes es un recorte de diferentes investigaciones pantelí de corp y etcétera bastante clásicas en relación al inicio de relaciones sexuales y coerción en el inicio de relaciones sexuales y cómo poder pensar que en la mayoría de las mujeres o por lo menos de los registros que hay el inicio de relaciones sexuales está fuertemente asociado a cierta cuestión más romántica ¿no? mientras que en el inicio de relaciones sexuales en los varones está más asociado al tema del deseo y de las ganas digamos ¿no? si bien es cierto que creo que tal vez si hoy actualizamos un poco estas investigaciones tal vez esto no no sea el común denominador de todas maneras vuelvo a traer la complejidad de nuestro país y cuando pensamos en adolescentes no son los adolescentes únicamente de Ciudad de Buenos Aires ¿no? y Hernán Manselli trabaja la cuestión de la doble coerción en donde él plantea que los varones de alguna manera en general coercionan a las chicas para tener relaciones sexuales en prácticas heterosexuales pero a su vez también son coercionados en general por el grupo de amigos ¿no? hoy en cualquier colegio secundario en un cuarto en un quinto año los chicos se dividen entre los virgos y los no virgos digamos ¿no? y eso más allá de un chiste digo de alguna manera también puede generar cierta presión para el inicio y el correlato del amor romántico que ya dijimos ¿no? y la normatividad del género desde que nacemos esto obviamente que lo sabemos ¿no? todos los refranes etcétera la escuela como gran normatizador del género la publicidad ¿no? que también hace otro tanto y ahí es donde ya hace varios años de la década de los 80 y también como parte del acervo de los estudios feministas ¿no? comienzan a aparecer estos estudios de masculinidades en donde empezar a preguntarse de alguna manera ¿no? cómo se suponen ciertamente esenciales e inherentes a la biología algunos comportamientos propios de los varones ¿no? este y así es donde de alguna manera muchos de estos autores con el uno de ellos bueno también hay una gran producción latinoamericana de estudios de masculinidades ¿no? dan cuenta de que existiría cierta ortopedia en el ejercicio de hacernos varones digamos ¿no? y que este ejercicio de hacernos varones en general se va a poner en diálogo con otros varones o sea quienes van a detentar mi masculinidad no van a ser las mujeres sino mis propios pares hombres ¿no? son los que ellos van a decir de alguna manera qué tan macho soy y esto durante toda la vida ¿no? bueno con él desarrolla el concepto de masculinidad hegemónica ¿no? digamos como este modelo digamos bastante límite en relación a qué sobre los varones o en esta cultura del héroe habría cierta socialización a través de la violencia la restricción emocional la autosuficiencia ¿no? la heterosexualidad obligatoria el mandato del ser proveedor y la cuestión de la grupalidad ¿no? que esto es digo lo que me parece que es fundamental a la hora de pensar o trabajar en la adolescencia en relación a las complicidades en los grupos de whatsapp las complicidades frente a un chiste misógino o machista o como un pibe de alguna manera cuando está solo actúa de una determinada manera y cuando está en la cancha con el grupo de amigos ¿no? es capaz de un montón de otras situaciones que tal vez solo no las valida digamos o no las hace ¿no? y Badinter dirá que la identidad masculina de alguna manera se va a basar en estas tres negaciones que son el no ser mujer el no ser niño ¿no? los hombres no lloran y el no ser homosexual y si se es que no se note de alguna manera porque también ¿no? la cuestión de las plumas y las no plumas digo también forma parte como del ritual de validación de la masculinidad ¿no? y es esta carrera digamos y yo traigo fotos de fútbol porque me parece que digo es un lugar físico en donde esto también se pone fuertemente en juego ¿no? en donde los varones creo que de alguna manera vamos a estar corriendo permanentemente para alejarnos ¿no? de este mandato esto es el colegio yo soy tucumano este es el colegio gimnasium de Tucumán es un colegio bastante conocido de trayectoria clase media progresista universitario ¿no? sería como un correlato del peregrini acá pero solo de varones digamos Tucumán todavía hasta la edad de hoy persiste en colegios no solo confesionales de varones y de mujeres por una normativa etcétera deciden proponer la incorporación de mujeres los pibes hacen una encuesta el 70% de los chicos vota que no quieren incorporar chicas a la escuela en general uno de los argumentos tiene que ver con las tradiciones que la escuela tiene el campamento andar desnudos etcétera la directora de la escuela también vota digamos tiene argumentos en contra de la incorporación de mujeres siendo mujer ella la corte suprema de justicia de Tucumán dictamina que es discriminatorio se decide que si se incorporan chicas y los pibes hacen la sentada esta en la entrada del colegio ¿no? digo también en participación digo los pibes participaron claramente en relación a cuál es su postura esta es una investigación que nosotros acabamos de cerrar desde el programa sobre imaginarios de balones adolescentes escolarizados contamos con la colaboración de Débora Tager para esta investigación la hicimos en Comodoro Rivadavia en Entre Ríos en un pueblo rural en Concordia en Tucumán en un colegio de Moreno y en el huergo de acá de Cava y se trabajó con chicos de 13 años y de 17 años en grupos digamos como de exploración en relación a imaginarios yo les traje rápidamente algunas frases textuales de los chicos abrazarse de putos el hombre tiene que poner el pecho si te gusta un balón no lo podés decir nos crean diferente no está bien visto el hombre que no trabaja las mujeres tienen más capacidad de criar a los hijos que nosotros el inicio de relaciones sexuales tiene que quedar bien hay que rendir el uso de preservativo en general si lo pide la pareja el cuidado del embarazo prefiero tener sida ser padre los hombres conocen la intención de otros hombres y por eso protegen a las mujeres cuando una chica toma de más y un chico la abusa es culpa de ella sabiendo como es el hombre una mujer que sale con varios chicos es una puta digo esto fue 2017 digamos ¿no? entonces Carlos Huida dirá que la naturaleza masculina las prácticas fundantes como de la de la hegemonía masculina están bastante estables a pesar de que aparentemente hay mayor socialización o una cuestión más democrática en las vinculaciones de género digo el tema del femicidio el ni una menos la digo puso en agenda la temática con lo cual claramente no es políticamente correcto decir ¿no? que golpeo a mi mujer o no dejo que mi mujer haga tal cosa etcétera digo pareciera ser que existiera como cierta cuestión en relación a equidad de género pero hay cuestiones que están mucho más instaladas fuertemente ¿no? y algunas de las preguntas ahí tendrán que ver con qué privilegios los valores no estamos dispuestos a ceder ¿no? esto de qué espacio cedemos cómo nos incorporamos en la lucha política de las mujeres ¿no? y cuál es nuestro rol por ejemplo en el debate o en la discusión en torno al aborto ya me recontrapasé ¿no? lo que quería también digo linkear con esto es mostrarles un par de datos nada más que tienen que ver con la mortalidad adolescente esto que yo les planteaba al principio fíjense hasta los 10 años se muere la misma cantidad de varones y mujeres y a partir de los 14 años se produce esa gran brecha de diferenciación entre hombres y mujeres cuando analizamos las distintas causas el 60% de estas causas externas tanto en accidentes como en suicidios como en homicidios la prevalencia es fuertemente varones sobre mujeres esta encuesta de mundial de salud escolar por ejemplo en relación a peleas de los chicos en las escuelas los varones se pelean más que las chicas pero cuando se exploró en relación a ideación suicida las chicas parecieran tener ¿no? mayor sentimientos de dolor o de displacer y mayor ideación suicida lo que también uno podría pensar ahí que probablemente hay un grupo de varones que si sintieron el deseo de quitarse la vida y tal vez no quisieron expresarlo ¿no? la segunda causa de discriminación en las escuelas es identidad de género y orientación sexual ser asumido o ser sospechado esto es una encuesta que tiene Capicúa que es una ONG que trabaja con la temática de diversidad sexual y juventud 100% diversidad luego sacó esta otra encuesta de hace dos años en donde el 70% de los chicos que se autodefinían como lesbianas gay, bisexuales o trans escuchó comentarios despectivos en relación a la orientación sexual o la identidad de género el 30% por parte de los compañeros pero el 32% por parte de los docentes o profesionales de la escuela digamos ¿no? entonces como de alguna manera también la cuestión de la construcción de la masculinidad y la autosuficiencia de alguna manera también hace que la vinculación con el sistema de salud sea absolutamente diferencial para varones y para mujeres ¿no? piensen por ejemplo en todo el mito que hay en torno al tacto rectal por ejemplo para el diagnóstico de cáncer de próstata o seguramente vieron muchísimos afiches con promoción de Papa Nicolau o autoexamen mamario y seguramente muy poco en relación por ejemplo a autoexamen testicular y existe digo cáncer de testículo por ejemplo o como una estrategia para incorporar varones al sistema de salud vasectomía ligaduras tubarias ¿no? digo también esto es un gran indicador en relación a qué tan lejos estamos de la incorporación de los varones en los temas de salud sexual y reproductiva Sildenafil Viagra es exponencial la venta de Sildenafil desde que salió hasta el momento digamos estos son datos de farmacéutica o sea receta médica sin contar todo lo que tiene que ver con el Sildenafil de venta libre digamos ¿no? y el 30% de las ventas a personas menores de 21 años es decir varones que no lo necesitan en teoría salvo que tengan alguna algún problema asociado a la disfunción sexual eréctil pero ¿no? de vuelta digo una sexualidad ejercida a partir de la penetración y de la erección digo la industria farmacéutica entiende muy bien esto ¿no? entonces y ya para cerrar poder pensar también como las instituciones sanitarias ¿no? y en esto bueno venimos trabajando hace un tiempo y la verdad que no es muy sencillo nosotros pertenecemos a la dirección de maternidad e infancia digamos ¿no? es un concepto digo madre-hijo y ninguna otra posibilidad en ese entorno como por omisión o por acción ¿no? de alguna manera reforzamos la hegemonía y estos discursos ¿no? en una sala pediátrica puede entrar la chica adolescente con su bebé y va a entrar seguramente con la mamá de ella y el papá adolescente se queda en la sala de espera con el bolsito digamos ¿no? digo si ese dispositivo de alguna manera el sistema de salud no lo problematiza la verdad que estamos bastante complicados esta es la campaña de rubiola congénita para vacunación a varones en el año 2009 el elogán de la campaña fue vacunate si sos macho ¿no? de alguna manera digo también como reforzando el estereotipo a pesar de que la campaña fue un éxito ¿no? bien esto es parte de los materiales que tenemos en el programa la guía de derechos es una guía actualizada esto se puede descargar de la página del ministerio con todo lo nuevo relacionado incluso identidad de género y código civil un informe ejecutivo sobre embarazos menores de 15 años en nuestro país una guía para el abordaje del amor y mortalidad adolescente por causas externas y una sobre herramientas para trabajar la diversidad sexual con adolescentes con talleres y demás bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos